Bueno, buenas tardes a todos. Bienvenido Marcelo. Muchas gracias por sumarte a las charlas con amigos. No, gracias a ustedes. Del Grupo Creativo y de Fotoclub La Plata. También estamos invitando a la gente de fotógrafos aficionados, diagonales platenses. Bueno, convocamos hoy una gran cantidad de gente, por suerte. Y, bueno, me gustaría que empieces a contar un poco cómo te iniciaste en la fotografía, cuáles fueron tus primeros pasos, tus primeros maestros. Y, bueno, ya después iremos haciéndote algunas preguntas y nos meteremos en el tema de la Antártida. Buenas tardes, ya buenas noches a todos. Muchas gracias por la invitación. La verdad que es un verdadero placer estar visitando La Plata hoy. Así que todos los grupos, el Fotoclub, el Grupo Creativo y los fotógrafos de las diagonales. Así que es un verdadero placer visitarlos. Bueno, para los que no me conocen, mi nombre es Marcelo Burruchaga. He visto a varios conocidos, así que nos hemos encontrado en otros lugares. Pero mi nombre es Marcelo Burruchaga, fotógrafo. Y, bueno, mis inicios ya están lejos porque, como ven, soy pelado y tengo unos cuantos años. Entonces, empecé a fotografiar cerca de mis primeras fotografías. No sé si empecé a fotografiar, pero mis primeras fotografías son cuando tenía 10 años, más o menos. Y, bueno, a partir de ahí, de a poco fui. Siempre me gustó fotografiar, siempre que íbamos de vacaciones o algún viajecito que hacíamos. Siempre me gustaba ir con la cámara. Yo tenía una cámara, una Kodak Brownie, una Kodak Fiesta, como se llamaba acá en la Argentina. Y después tuve, pasé a un modelo mucho más desarrollado. Pasé a la Kodak Gistamatic, que era la que llevaba el cassette atrás, ¿no? Que tenía un doble chasis y corría la película. Y allá, cuando salí del servicio militar, con 19 años, ya empecé a dedicarme y a estudiar fotografía. Después de un breve, brevísimo paso por el Fotoclub Buenos Aires, estuve con varios profesores hasta que caí con Esteban Marco, que para mí fue mi gran referente en la fotografía. Un fotógrafo de origen alemán que se había formado en la Bauhaus, digamos, en la Bauhaus, que se había rearmado después de la guerra. Y de alguna forma me llevó por esos conceptos de la Bauhaus y el concepto de la fotografía. Y eso, bueno, me fue llevando por distintos caminos. Me desarrollé en el mundo de... Yo me desarrollé básicamente en el mundo de la fotografía publicitaria. Para mí fue una gran escuela, fue un gran, gran desarrollo. Aprendí mucho en la fotografía publicitaria. Hasta que ya después de unos años decidí ir abandonándola de a poco y unir mis dos grandes pasiones, que son el viajar y el fotografiar, ¿no? Que son las dos cosas que siempre quise hacer en mi vida. Yo recuerdo ahora que me junté hace unos años con un compañero de la secundaria y me decía, vos siempre decías que querías viajar, ¿no? Y de alguna forma lo he cumplido y he llegado a los lugares. Hoy vamos a hablar de, justamente vamos a hablar de la Antártida, que es uno de los lugares más difíciles de llegar. Y yo he estado realmente en la Antártida en lugares que no son accesibles para el turismo o el gran público. Y así en muchos lugares, ¿no? Tuve la suerte por el trabajo, por... Después, bueno, he desarrollado el tema de los fotosafaris. Fotosafaris. Y con eso también he viajado mucho y he conocido y he llegado a lugares muy interesantes. Y la Antártida tiene esa cosa todavía de aventura que tiene para un viajante, ¿no? Esa idea del explorador. Si yo tuviera que elegir en qué otra época nacer, yo elegiría esa época, ¿no? No sé, lógicamente ser explorador, porque no era una época fácil para vivir y tampoco era... Digamos, pero me hubiera gustado estar en el lado de los exploradores y vivir esa época donde la gente iba así a los lugares todavía inexplorados, por lo menos para los europeos, ¿no? Grande travesía. Grande travesía, sí, sí. Y bueno, esa cosa de descubrir lugares así siempre, siempre, siempre me gustó. Y desde... Yo empecé a viajar desde chico, cuando mis compañeros del colegio se iban a la costa, yo viajaba dedo a la Patagonia. Es así que yo, mi primer viaje a la Patagonia lo hice a los 13 años, o sea que... Y aparte, nunca, nunca dejé de ir. Así que yo conozco mucha gente que vive en la Patagonia y yo la conozco de antes que ellos se fueran a vivir y cuando los caminos no eran lo que son ahora, ¿no? Ahora siguen teniendo lugares así inexplorados y... Y bueno, esos son mis orígenes. Una breve biografía así de... Un breve currículum de mi vida. Y bueno, y... Y esta pasión del viaje con la fotografía y implementaste todos esos fotos safaris que son muy famosos en el medio fotográfico. Hacer algún foto safari con Martín. Sí, sí, sí. Sí, le pongo mucha pasión, le pongo muchas ganas. Bueno, aquí hay gente que ha viajado con nosotros y... Y de alguna forma pueden... Si están acá es porque les gustó. Lo que no les gustó no están. Totalmente. ¿En qué momento hiciste el crack que te dedicaste a la enseñanza? Porque venías sacando laboralmente. Y yo me empecé a dedicar a la... A la enseñanza me empecé a dedicar bastante temprano porque... Yo empecé a dar clases... Me empecé a... Me formé como docente en la universidad, en la Universidad de Buenos Aires. Entré como ayudante a los 22, 23 años en la cátedra de la RAIN, en la carrera de diseño gráfico. Y bueno, a partir de ahí empecé a dar clases y nunca dejé de dar clases. O sea, que tengo casi 40 años de docencia. Bien. O sea, que son muchos años y siempre le dediqué tiempo a la docencia. Y a mí, sobre todo, lo que me gusta mucho es estudiar. Yo estudio todo el tiempo. Me encanta, me encanta estudiar. Entonces, siempre estoy investigando, siempre estoy... Algunos que me siguen por Facebook saben que yo todos los días subo un fotógrafo diferente con la excusa de la efemérides, digamos, que es una excusa. Y sobre todo para darme un orden a mí, yo ya subí a Facebook más de 1.800 fotógrafos. O sea, que es una enormidad. Y lo que me obliga a mí es todos los días a buscar un fotógrafo y sobre todo descubrir un fotógrafo. Algunos los menciono y lógicamente me olvido después de quién fue. Y hay otros que me interesan y los empiezo a seguir en las redes. O si no, bueno, lógicamente, si ya falleció, empiezo a estudiar y a leer. Y empecé a descubrir un montón de fotógrafos. Algunos de nombres muy raros y de orígenes diversos. De países de África, de Asia, así. Y siempre, entonces, uno se va nutriendo. Para mí, y además, en ese sentido, soy un militante de mostrar fotógrafos. Pues yo creo que uno de los grandes efectos que tenemos los fotógrafos, la fotografía es el arte de la técnica por excelencia, digamos. Se desarrolló, aparece en la primera revolución industrial y después es la Kodak, que es la que populariza la fotografía a los niveles que nosotros la conocemos hoy. Aparece en la segunda revolución industrial con todo lo que es la fabricación en serie y demás. Y con la revolución digital aparece primero el video digital y después aparece la fotografía digital, que le costó un poquito más arrancar que el video, pero después se impuso y, bueno, sabemos lo que es hoy la fotografía. Y entonces, justamente por esta relación que tiene la fotografía con la técnica, los fotógrafos somos los artistas que nos parecemos más a los automovilistas, que estamos hablando de fierro todo el tiempo, de la cámara, de la calidad de la lente, y estamos todo el tiempo hablando de eso. Y nos preocupamos poco por la fotografía en sí misma, por la fotografía y por la imagen. Entonces, para mí hablar sobre los fotógrafos es una forma de enaltecer el desarrollo de la imagen. Y el ver mucha fotografía nos saca de la moda del momento. Esa cosa de las redes sociales, un poco lo que hablábamos hoy, son herramientas muy útiles, pero un poco esto, como seguramente marcan estos documentales que yo no vi, es como un pensamiento monolítico, como cualquier monopolio, digamos. Nosotros estamos en un medio informativo que es de dueño único, de Facebook, Instagram, y es monolítico. Entonces, la imposición del pensamiento es vertical, sin ningún tipo de duda. Y entonces, el ver fotógrafos y ver cómo miran otros, nos alimenta nuestra propia mirada. Y por eso yo todo el tiempo estoy mirando y subiendo fotógrafos. Es como una militancia, una militancia fotográfica. ¿Tenés un par de referentes de cuando arrancaste a estudiar así los fotógrafos, o alguien que te haya influenciado? Bueno, como paisajista, sin duda, Ansel Adams es un referente. Me interesa, por un lado, porque es un personaje que desarrolló la técnica al máximo, pero es una persona al mismo tiempo que supo apreciar lo que era la buena fotografía. Él tiene una frase que dice que una buena fotografía solo es eso, una buena fotografía, como que, digamos, por más técnica que le pongas, por más cosas que... Y lo decía Ansel Adams, que no era alguien que estaba sacando con... Y otra cosa que fue muy interesante de él, es que, de alguna forma, vaticinó que el futuro de la fotografía era digital. Decía que el futuro de la fotografía estaba en la tecnología. Y entonces es como una síntesis perfecta de un fotógrafo que pudo congeniar lo artístico con lo técnico. El otro gran referente para mí es Man Ray, porque yo me siento muy identificado, sobre todo, con el surrealismo. Me siento... Y además creo que, como los surrealistas lo definían, la fotografía es el arte surrealista por excelencia. Entonces Man Ray para mí es un gran referente. Una de las cosas, así para decir, ya que estamos citando frases, él decía que cuando se refería a los rayogramas, la fotografía de... Él no lo inventó, algunos dicen que él lo inventó, en realidad él llegó el sistema de fotografiar sin cámara, poniendo cosas arriba de los papeles y exponiéndolos a la luz, lo llegó a un nivel artístico que hasta él no tenía. En realidad hay un antecedente anterior donde él se nutre. Pero, bueno, Man Ray es el que lo populariza a nivel artístico, es el que lo populariza. Y una de las cosas que él dice es que él hace eso porque le divierte. Ah, mirá qué es. Claro, entonces, digo... Y el otro gran referente que SIA para mí es como mi gran... Yo creo que es mi gran influencia artística, es Ernst Haas, que es un fotógrafo húngaro. Tiene toda una serie de problemas políticos. Los problemas políticos... Él era de origen judío, los problemas en Hungría son bastante anteriores que en Alemania, con el judaísmo. Él tiene que huir de Hungría, se va a Francia, y después en la guerra termina recalando en Estados Unidos. Y es muy interesante porque era un excelente fotógrafo en blanco y negro. Ustedes saben que cuando aparece el color, la mayoría de los fotógrafos denostan el color como una experiencia menor para la fotografía. Y él introduce... Es uno de los que adopta el color como medio artístico. Es uno de los grandes fotógrafos de color de esa época. Y además para mí, como influencia, introduce también el tema del movimiento, de la fotografía movida, de la fotografía abstracta, que yo desarrollo desde hace un tiempo en mi faceta artística. Entonces, esos tres fotógrafos para mí son como mis tres grandes referentes, sobre todo los dos últimos, Enhass y Man Ray. Así que sí, es un poco... Sí, el color tardó muchísimo en el ambiente artístico no aceptar la fotografía colombia. Claro, sí, sí. Sí, sí, sí. Porque, bueno, es como siempre, ¿no? El ser humano tiene una característica conservadora por naturaleza, ¿no? Resiste, siempre se resiste a... A pesar de que la humanidad va evolucionando rápidamente y los cambios son más rápidos, la mayoría de las personas tenemos como tendencia a ser conservadores y a mantener las costumbres y a mantener las cosas como están, ¿no? Como en el trabajo, cuando viene alguien nuevo y propone cambios y le dicen, no, sí, siempre se hizo así. Entonces, digamos, esa actitud, digamos, que aparece en tantas películas, que aparece en tantos comentarios, bueno, es una actitud que tenemos la mayoría en nuestra vida cotidiana, digamos. Pasó un poco entre el analógico al digital. Muchísimos fotógrafos... ...que no, que no, que hoy día ya están todos. Y ahora pasa con el celular y la cámara, ¿no? Te dicen, no, con el celular no se puede hacer fotografía, ¿cómo no se puede hacer fotografía? Eso es una cámara. También está pasando un poco... ¿Cómo no se va a poder hacer fotografía con el celular? Perdón, estaba pasando un poco también con mirrorless y la reflex, ese cambio tecnológico que se está debatiendo un poco. Claro, sí, también, ¿no? También, entonces, digamos, y bueno, es decir, digamos, yo creo que en esto de la fotografía y en esto del arte lo más importante es aceptar y mirar lo que hace el otro. Y en todo caso uno nutrirse, aprender y elegir su camino, ¿no? Y su camino puede ser más vanguardista, puede ser más conservador, digamos, pero tiene que ser una decisión. Lo que uno tiene que tener en el mundo del arte tiene que tener una mente abierta para aceptar, yo digo el mundo del arte porque es lo que no se implica. Yo creo que en la vida hay que tener una mente abierta, pero, digamos, ya entran otro tipo de discusiones que no las vamos a meter acá, pero creo que la mente abierta pasa por aceptar lo que hace el otro, no uno hacer lo que hace el otro, sino que el otro hace lo que tiene ganas y está bien, digamos. Y en el mundo del arte, en el de la fotografía, nada perjudica al otro. En la vida puede haber cosas, lógicamente, que pueden perjudicar. Pero en esto de crear imágenes, digamos, haga lo que uno haga, no perjudica a nadie y es inocuo, así que está bien mirar y aceptar. Eso para mí es primordial, porque también si uno mira los movimientos artísticos y demás, va a ver que los fotógrafos tienden a unirse, los fotógrafos y los artistas tienden a unirse en el ismo al cual pertenecen. Entonces, de alguna forma, nosotros nos miramos, vamos viendo lo que hace el otro, que es parecido a lo que hacemos nosotros, y lo elogiamos y autoelogiamos y así vamos. Y está bueno ver lo que hacen los otros, que nos critiquen también los que vienen de otras escuelas, como para que podamos aprender, digamos, de ellos. Eso para mí es fundamental. Digamos, para mí es... Yo como docente, yo creo que hay que formar alumnos y no discípulos. Para mí es fundamental eso. No creo... Yo no creo en los discípulos, no creo en los que imitan al profesor. Yo creo en los alumnos que eligen su camino. Y cuesta un poco, porque lógicamente, bueno, tiene tantos prejuicios y dificultades como cualquiera, pero hay que tratar de acompañarlo al alumno en su camino expresivo. Eso para mí es fundamental. Muy bien. Así que bueno. Bueno, si quieren les cuento un poquito de qué vamos... Dale, vamos... Con qué vamos hoy. Hoy les traje para mostrarles un trabajo... Tiene unas cuantas fotos. Y a ver, voy a empezar a compartirles pantalla, si les parece. Perfecto. Esto de vernos tanto entre nosotros... Contanos, el viaje que hiciste es... ¿Fuiste una vez solamente? ¿Cómo fue? No, fui varias veces. Ah, bien. Sí, yo tengo por lo menos 15 viajes a la Antártida. Ah, bien. Y esto es una parte de mis viajes, tiene que ver con un libro que... Esta parte del viaje, de estos viajes que terminó en un libro que se llama justamente Los colores del desierto frío, ¿no? Y ya es un trabajo que tiene unos años. Y bueno, como varios de ustedes estuvieron en mis últimas charlas y demás, donde estuve trabajando, hablando sobre mi último trabajo, dije, bueno, contarles otra parte de esto, ¿no? Y esto, para mí, la Antártida, los colores del desierto frío, antes de entrar a mostrarles las fotos, les cuento que es un trabajo que terminé más o menos en el 2007, 2008. Y fue un trabajo que me dio muchas satisfacciones, porque me dio proyección internacional. La revista Geo Europea me colocó por este trabajo entre los 10 mejores fotógrafos del mundo, con lo cual me dio mucha trascendencia y me dio mucha... Y aparte acá también es como que arranqué con un trabajo fotográfico, ¿no? Fue mi primer trabajo en digital. Esto está hecho todo, para que tengan una idea, está hecho todo con cámaras de 6 megapíxeles y de 8 megapíxeles, o sea, para que tengan una idea de lo que se puede trabajar. Una vez se empieza, se engancha con esto de los... Yo también, ¿eh? Me engancho, no digo que no. Viaje de India. Yo digo, yo no digo que no me engancho, pero digo, ahora tengo cámaras de 50 megapíxeles y sigo para adelante y todo lo que pueda tener lo voy a tener. Pero digo, yo estos trabajos los he impreso a 4 metros de ancho, digamos, y a partir de cámaras de 6 megapíxeles y de 8 megapíxeles. Sí, que hoy resulta impensado. Hoy resulta impensado, pero la sigo usando y la sigo ampliando, estas fotografías, o sea que no es. Yo ahora, por ejemplo, acá en mi estudio estoy viendo una de las fotos que vamos a ver, la tengo ampliada a un metro y medio, por ejemplo. O sea que... Y a mí una vez, me acuerdo de un amigo chino, de China, me dijo, mirá, lo más importante, en esta época, en aquella época, me decía, es más importante que la cámara es el hardware. Me dice, porque a partir de los 5 megapíxeles, todas las cámaras son iguales. Y cuando uno ve algunas cosas, digo, no es lo mismo, pero en algún lugar tenía razón. Entonces, yo les cuento un poquito de dónde viene. Antes de arrancar con el tema de la Antártida, mi gran proyecto fotográfico, que fue el último en analógico, era el de la Isla de los Estados, con el cual yo tenía un enamoramiento desde chico, porque había leído que era, bueno, es el faro del fin del mundo donde transcurre la novela de Julio Verne, que era un lugar, yo era fanático de Julio Verne, y veía que ahí estaba, que esa novela transcurría en la Argentina. Y entonces siempre tuve, bueno, había toda una serie de dificultades, era una zona militar, después fue propiedad. Bueno, llegué a la Isla de los Estados y fue mi primer libro fotográfico. Y entonces, una vez que lo estaban terminando, ustedes saben, o les cuento, la Isla de los Estados era el último lugar que se tocaba, digamos, los que venían por el Atlántico, para pasar después por el Cabo de Hornos y agarrar el Pacífico y navegar hacia el norte. Y algunos acá se arriesgaron a ir hacia el sur, que la mayoría en esa época no volvía del sur. Por eso era la Isla del Fin del Mundo, el faro del fin del mundo, porque era lo último de la Tierra conocida. Y bueno, ahí estaba mirando, yo acá había subido una montaña, una montaña, y había bajado, y estaba mirando hacia el sur justamente. Y yo dije, bueno, ¿qué hay más allá de esta isla que es donde termina el mundo? Y bueno, más allá de esta isla está la Antártida. Y bueno, ahí me propuse que tenía que llegar a la Antártida y que todavía no había publicado mi primer libro, pero me propuse que ese iba a ser mi segundo libro fotográfico, la Antártida. Y bueno, a partir de ahí, desarrollé todo para llegar a la Antártida y llegué. El camino seguía hacia el sur. El camino era el seguir hacia el sur, ¿no? Y bueno, empecé a estudiar de qué se trataba, de qué se trataba la Antártida. La Antártida fue el único lugar que fue realmente descubierto, porque nadie había vivido ahí. Uno dice, se descubrió América, se descubrió esto, se descubrió lo otro, pero siempre había alguien que lo estaba mirando, o sea que no se descubrió. Pero un grupo de gente llegó a lugares donde vivía otra gente. Entonces, técnicamente el único lugar que realmente el ser humano descubrió es la Antártida. Y aparte es un lugar de grandes récords en general. Y bueno, también empecé a investigar un poco los fotógrafos que habían ido, y me encontré con este en ese momento, que después lo seguí estudiando, que no lo puse como uno de mis referentes, pero es uno de mis referentes, que es Herbert Ponting, que era el fotógrafo de la expedición de Scott, que para mí fue el primer tipo que unió el arte con el viaje, digamos. Como si la exploración, estamos hablando de principios del siglo XX, 1906, 1907, y para mí es el primero que une en forma consciente y en una forma dirigida el arte con el viaje. Y producía imágenes como esta, miren lo que es esa imagen. Con la característica en todos lados donde está, este es él. Este que está ahí es él, y yo no sé muy bien, porque no está referido si él, como seguramente había alguien en la cámara que él le pedía que... Un asistente, sí. Claro, que dispare, sí, sí. Y el otro es Frank Harley, que también tiene la característica de que esta fotografía está hecha, es el fotógrafo de la expedición de Shackleton, esa que terminó en naufragio y que pasaron dos años en la Antártida y que hasta el día de hoy es la proeza más grande de la historia de la navegación. Y, bueno, Frank Harley era el fotógrafo, él había viajado con placas de vidrio y con cámaras de formato grande. Cuando tiene que abandonar el barco, se reúne con Shackleton, ordena abandonar todo el equipaje, al único que le deja llevar cosas es a Frank Harley, que le dice de llevar la mitad de las placas que había revelado en el laboratorio del barco, a abandonar lógicamente todo el equipo, y lo que se lleva, la Kodak, le había entregado a él las cajitas estas de cartón que vendían, en esta de dispare y nosotros hacemos el resto. Y, bueno, esta es una fotografía hecha con una de esas camaritas. Y esta es la partida de Shackleton con sus compañeros en este bote, que navegaron desde la Isla Elefante hasta las Georgias en una proeza de navegación que fue impresionante. Si a alguno le interesa, lo puede googlear y puede desarrollar. Y Frank Harley era un loco de la guerra, como se dice normalmente, porque esto es en 1914, 1915, ya iniciada la Primera Guerra Mundial, y después de haber estado náufrago dos años en la Antártida, vuelve a Inglaterra y se hace fotógrafo de guerra. O sea que, un loco de la guerra, dicho y derecho. No es un fotógrafo que me guste tanto como Ponding, pero tiene una historia de vida que es realmente novelesca. Bueno, y ya entonces, así como una breve introducción fotográfica sobre dos de los más importantes de la historia, ya estaba yo ahí yendo para la Antártida. Y ahí estaba, ¿no? Cruzando el Drake, que son las aguas más peligrosas del mundo, y esta es la bienvenida que me estaba dando el Drake cuando lo estaba cruzando, ¿no? Así que, en un día muy tormentoso, las de más de 12 metros, acá vemos bien el tema de las cámaras, ven que tiene una cantidad de ruido impresionante, las condiciones de iluminación eran pésimas, pero igualmente sigue siendo. Y esta foto la amplié a un metro y medio, y es una foto que me está dando muchas satisfacciones, porque una foto, justamente por esto de la técnica, de que tenía mucho ruido, bla, 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 la dejé como abandonada, ¿no? Y después, como a los 12, 14 años, la rescaté, la empecé a ampliar y la vendí varias veces, la publiqué, gané premio, digamos. Fue como esas cosas, ¿no? Uno a veces abandona y al tiempo es como que rescata, las revaloriza, les da otro valor, las saca del contexto, porque para mí ya no es una foto cuando la uso, ahora que la estoy mostrando en este contexto, sí, pero ahora cuando la uso sola, ya no es una fotografía de la Antártida, sino que tiene otro valor y otro significado. En esta época está pasando bastante eso, de revalorizar el trabajo que se hizo con la anterioridad, ¿no? Y sí, totalmente, totalmente. Entonces, yo creo que uno tiene que ir a revisar los archivos, ver, ¿no? Volver a retocarlas, digamos, retocarlas por reprocesarlas, digamos, llevarlas a la estética que uno esté trabajando. Entonces, digamos, es muy interesante. Bueno, y ahí estaba en la Antártida, mi primer viaje y varios viajes los hice a bordo del rompehielos Almirante Irizar. Yo presenté un proyecto para hacer un libro, y bueno, por suerte, digamos, hubo gente de la Armada que se interesó en el proyecto, y ahí estaba, ahí del Instituto Antártico Argentino, y ahí estaba navegando en el Irizar, ¿no? Para esto. Y después hice varios viajes con buques turísticos y demás, pero la mayoría de las fotos del libro y de este proyecto fueron las que hice arriba del Irizar. Acá estoy volando en un helicóptero, en los drones lógicamente no existían todavía, y bueno, uno empieza a tener sensaciones, empieza a encontrarse con situaciones totalmente diferentes y absolutamente sorprendentes. Les cuento un poquito de por qué le puse los colores del desierto frío, que es algo que no les había contado, porque lo estaba dejando para este momento, pero cuando yo iba hacia la Antártida, iba con el paradigma del desierto blanco, ¿no? Y como que uno iba a encontrar un desierto blanco, y realmente me encontré con un mundo de colores, y lógicamente, digo, y después cuando uno lo analiza y lo procesa y demás, digo, si hubiera sido el desierto blanco, no podía hacer fotografías, porque justamente el blanco es lo que deslumbra, lo que deslumbra te quita la luz. O sea, si nosotros tuviéramos un desierto blanco, no podríamos hacer fotos. Y bueno, me encontré con un mundo de colores, y por eso la palabra de los colores del desierto frío en contraposición de lo que es el desierto blanco. Sí, ¿alguien me quería preguntar algo? Sí, cuando empezaste a planificar todos estos viajes, bueno, me imagino que debe haber sido una tarea de organización bastante importante, ¿no? Entre el viajar, tus tareas, bueno, acá en Buenos Aires. Y sí, porque para mí fue muy interesante, porque el primer viaje yo estuve como un mes y medio en la Antártida, ¿no? Mi viaje más largo fue casi cinco meses, pero este era de un mes y medio, y estaba iniciándome, esto fue en el 2004, 2005, y no tenía mucha información de lo que pasaba con las cámaras digitales en la Antártida, porque no había información. Entonces, en este primer viaje, se ve todo el equipo analógico y se ve todo el equipo digital. Y la verdad que el equipo digital se desempeñó mucho mejor que el analógico. Yo el analógico lo había preparado, le había cambiado los aceites, le había puesto todo, digamos, lo que indicaban los manuales, pero la verdad que, y sobre todo la diferencia, estaban las baterías, porque las cámaras digitales usan baterías de litio-ion que resisten el frío. En cambio, las cámaras analógicas, ya las pilas del fotómetro dejaban de funcionar, había un montón de cosas que pasaban, digamos, con... Y bueno, uno se iba encontrando con esto, esos colores tan particulares y tan increíbles que tiene la Antártida. ¿Con los objetivos tuviste problemas? ¿Se empañaban? No, no, no. Porque yo los preparaba para salir, yo sacaba la mochila... Yo lo que hacía era lo siguiente, sacaba la mochila un rato antes de bajar, un rato largo para que se vaya enfriando, digamos, gradualmente, y después cuando volvía, los volvía a guardar en la mochila y entraba con la mochila cerrada adentro. Entonces quedaba como una heladera que se iba calentando despacito, entonces no se empañaban. Esa fue la estrategia que tuve, digamos, de entrada y de salida. Entonces, antes de la ansiedad de bajar las tarjetas y demás, yo dejaba unas horas que el equipo se caliente y después sacaba las tarjetas. O a veces lo que hacía, si tenía mucha premura o mucha ansiedad, sacaba las tarjetas, me las guardaba en el bolsillo y metía la mochila y la dejaba en el camarote para que se vaya tomando temperatura ambiente. Entonces con eso, digamos, zafaba bien. Fue una estrategia que desarrollé y me fue bien. Marcelo, una pregunta. Vos comentaste al iniciar la charla que volviste como 13 veces a la Antártida, 13 o 15 dijiste. Sí, no las tengo contadas. Pero fueron muchas. Sí, fueron muchas. ¿Qué es lo que te motivó a volver? ¿Qué te faltaba sacarle, obtener de la Antártida? ¿Qué era lo que te convocaba? Mirá, hay una cosa que yo me siento un Antártico, que es como una cofradía, que es de gente que está medio trastornada. Y vos sabés que cada vez que voy a la Antártida digo no voy a volver más. Y siempre después preparo algo para volver. Es como un atractivo. Y sobre todo cuando viajas así en un buque de trabajo, en un buque de turismo y demás, es como que es un clima muy árduo y la verdad que lo amas o la odias a la Antártida. No hay un término intermedio. Y para mí es mi lugar en el mundo. Es como un lugar que siempre me atrae, la Antártida. Es como si vos me decís ahora elegí un lugar para irte de vacaciones, no te digo para fotografía, es para irte de vacaciones. Y yo te digo, dentro de mis opciones, primero está la Antártida. ¿Y cómo es tan fácil decir me voy a la Antártida? Para mí es como... ¿O qué me dio la posibilidad de ir tantas veces? Y bueno, primero fue el trabajo. Uno fue eso, ¿no? Yo presenté un proyecto. Yo cuando estaba ahí en la isla de los Estados... Esto es como se arma un proyecto, de alguna forma, ¿no? Yo cuando estaba ahí en la isla de los Estados yo dije, yo tengo que ir a la Antártida. Bueno, ¿quién va a la Antártida? El rompehielos iris. ¿Quién es el dueño del rompehielos iris? Yo no tenía mucha idea de lo que era la estructura política, de la Antártida en ese momento y demás. Entonces, yo ya tenía algún conocimiento. Yo estaba en la isla de los Estados porque había ido también a través de la Armada. Esa es otra historia que da para otra charla. Porque si no, no terminamos más. Pero en algún lugar es similar a eso, ¿no? Yo quería ir a la isla de los Estados y se dieron una serie de circunstancias. Entonces, yo preparé el proyecto, lo presenté en la Armada y cayó en manos de un tipo que me dijo, no, flaco, acá nosotros nos llevamos gente a fotografiar. Entonces, cuando cambiaron las autoridades, fui y lo presenté de nuevo. Y me dijeron lo mismo, no, flaco, mirá, acá nosotros no estamos para boludear. Entonces, cayó, en un momento cayó y había un comandante que era un tipo que le gustaba el arte, que decía que había que difundir los valores antárticos y que la cultura antártica era muy importante y que ellos no la podían transmitir y que necesitaban gente como yo. Y además él invitó a otros artistas en esa campaña y después se armó un grupo de arte de artistas antárticos que duró varios años, que lo dirigió a Andrea Juan, que es una artista plástica muy, muy importante desde la Dirección Nacional de Antárticos y hubo una serie de artistas que viajamos a la Antártica. Estaba Alberto Morales, Manina Curchi, después, digamos, y eran todos, ellos eran pintores, ¿no? Yo era el fotógrafo. Y bueno, yo hice el libro, ellos hicieron muestras, después hicimos muestras conjuntas, después apareció este grupo que es Surpolar que dirigía Andrea Juan, que viajó ese mismo año con nosotros, que es una artista plástica que adoptó la fotografía como medio, no es fotógrafa, es artista plástica que trabaja con fotografía, ella dirigió el grupo, expusimos por todo el mundo, digamos, fue como un movimiento de arte que se formó en la Argentina que fue muy interesante. Y bueno, este hombre era alguien que de alguna forma y justo coincidió con un director de la Dirección Nacional del Antártico que los dos estaban interesados. Y después hubo gente. Yo a partir de esto tomé en contacto con gente y me hice amigo, me respetaron. Porque hay una cosa de que, viste, vos te subís a un barco y como, viste, y este viene de vacaciones, viste, un lugar donde todos están trabajando. Vos vas a sacar fotos, está de vacaciones, está de vacaciones, claro. Bueno, me conocieron, vieron que trabajaba, me hice de alguna forma a respetar y al año siguiente fui, cambiaron las autoridades, ya me conocía y fui a pedir de nuevo que me lleve y me aceptaron, digamos, en el barco. Con lo cual, ahí hice una serie de viajes con el Dirisa y después me invitaron, como sabían, en esta época no era como ahora que viajaba. Yo cuando saqué este libro y sigue siendo, no quiero fanfarronear, pero es uno de los trabajos más importantes que hay en la Antártica, en el mundo, no te digo el más, pero es uno de los trabajos más importantes que hay en la Antártica. Y entonces, bueno, uno ven que trabaja, que es serie y demás, te respetan y entonces se enteraron en ese momento de un buque turístico que yo estaba haciendo este trabajo, me invitaron a viajar con el buque turístico y a partir de ahí yo empecé a llevar grupos también, porque ya en relación con el barco y bueno, y a veces y ahora es un poco más difícil porque los barcos van todos completos. Antes era más fácil porque les costaba llenar el barco. Entonces, yo iba y les decía, che, me podés llevar y me llevaban. Así nomás de polizón iba, sin problema. Si había un lugar me invitaban y después fui con los grupos y bueno, ahora tengo que ir con los grupos, ¿no? No sé, capaz que ahora con esto de la pandemia empiezan a llegar a, empiezan a tener el lugar de nuevo y les pido y me llevan, no sé, habría que probar. Sí, sí, sí. Me pegó el viaje, canje el viaje por fotos, ¿viste Hugo? Como toda una relación usaron esas primeras fotos. Ahora hay muchos fotógrafos que van a dar. Claro, claro. Ahora ya no necesitan fotos, ahora si me aceptan es porque me conocen, no porque necesitan fotos, porque ya en los viajes van como pasajeros fotógrafos. En ese momento no era tan común. Entonces era, fue así como, como, bueno, como entré y como fui, digamos. Sí, sí, sí. Entonces, bueno, esto es bravo, es realmente un lugar que es muy interesante. y esto solo se escucha el crujir del hielo porque hay lugares donde uno está en el momento que no hay viento, que no hay nada, que no, digamos, uno es el silencio absoluto, el silencio absoluto. Y es en el único momento de mi vida que a mí me pasó que solo escuché, que escuchaba mis pulmones. Una cosa impresionante, ¿viste? Cuando te hablan del silencio absoluto y se dan muy pocos momentos porque en general es un lugar donde hay mucho viento. Pero hay momentos de calma absoluta donde no se mueve una hoja, está mal decirlo porque no hay, pero no se mueve, no se mueve una gota, no se mueve nada el viento y el silencio es absoluto, ¿no? Y bueno, y cuando hay viento lo único que escuchás es justamente el viento, ¿no? Y esto es bueno, y sean situaciones como esta, esto es un témpano muy muy grande, el horizonte y hay un fenómeno que se da es que en la nieve se refleja sobre el cielo y el cielo se refleja sobre la nieve. Y si no fuera por estos témpanos que están en el horizonte vos podrías voltear la foto, digamos, para arriba, para abajo y no sabrías qué es el arriba y qué es el abajo. Y ese es realmente es realmente inhóspito, ¿no? Es una cosa es muy conmovedor, es, es, qué sé yo, es tremendo. Yo digo que es el lugar que uno siente como la verdadera contradicción, ¿no? Tiene como una cosa del ser humano que se siente el centro del universo, entonces te sentís omnipotente por estar en ese lugar pero al mismo tiempo al mismo tiempo sentís esa esa angustia existencial de decir sos un punto, un granito de arena en el universo, ¿no? Que no existís. Y para mí es el único lugar del mundo, algún lugar de la cordillera también lo he sentido, pero acá es como mucho más más inmenso, ¿no? Y bueno, también esta cosa de indagar y trabajar sobre la abstracción, aprovechar, ¿no? Esto fue un gran ensayo fotográfico, donde pude ir mechando distintas, distintas, la cuestión documental y la cuestión expresiva, ¿no? Y así fui. ¿Cómo te mueves acá equipo trípode, no trípode? Bueno, a veces es arriba del barco, así que de arriba del barco imagino que no. Y arriba del barco no te conviene porque te copiás toda la vibración del barco, entonces es mejor tener la cámara en mano, acá estoy arriba de un helicóptero, entonces cuando podés usar trípode lo usás, cuando no podés no lo usás. Es como tan, digamos, es así. Te vas adaptando, claro. Sí, sí, te vas adaptando. No, bueno, tener esas cosas ahí, ¿no? Estar en los lugares, qué sé yo, es de una emoción estar en esos lugares porque aparte es enorme, ¿no? Uno piensa en los glaciares de la Patagonia, bueno, eso hay que multiplicarlo por 50, por 100, es inmensa la Antártida, ¿no? Es como un lugar increíble. Esto es en la isla Petrel, cerca de una base argentina, y bueno, hay que aprovechar, cuando vos vas con un buque de trabajo, digamos, vos vas de alguna forma aprovechando los momentos que te da el barco y la gente que está trabajando. Entonces, fíjense el día que era ese, que no es tan común tener días así despejados y de pleno sol, nada de viento, y bueno, entonces uno aprovecha, sale a caminar, siempre con mucho cuidado, teniendo en cuenta la meteorología, porque, digamos, se dan circunstancias, vos estás solo en un lugar, entonces hay que tomar como ciertas, pero si uno es precavido, digamos, no pasa, no tenés dificultad. cuando vas con un buque turístico es distinto, porque vos vas a los lugares que son reservas, que ya está planificado el descenso, en cambio, cuando vas con un buque científico, vos vas a una base y a lo sumo, si hay algún lugar que está reservado, te dicen, mirá, ese lugar no vaya, porque están los pingüinos, porque está, entonces vos no vas a esos lugares, pero después vos caminás y como sos solo, te caminás libremente. Te podés ir moviendo siempre teniendo en cuenta. Claro, siempre teniendo en cuenta las cuestiones que tiene que ver, es como cuando vas a la montaña, digamos, uno no se mete a la montaña y por más que vayas por un sendero te dice, ojo que viene un temporal y vos decís, bueno, me quedo en casa. Y bueno, eso es más o menos lo mismo, es hacer caso a lo que te van diciendo. La cuestión ecológica también es un tema, ¿no? Y sí, la ecología es, aunque ya los signos de la contaminación ya se hacen sentir, el tema de la ecología es muy importante. La Antártida está bajo el Tratado Antártico que hace que la Antártida sea un territorio internacional para la paz y para la ciencia, la energía nuclear está prohibida, así como las armas. Entonces, es un lugar donde todos se prestan colaboración, donde todos se apoyan, digamos. Es muy interesante, es uno de los pocos lugares por ahora que un convenio internacional se cumple desde hace 50, ya 70 años, van a ser del Tratado Antártico en el año que viene y se cumplen 60 años el Tratado Antártico y debe ser uno de los pocos convenios internacionales que han durado tanto tiempo, ¿no? Y bueno, son cosas que logra la Antártida. Incluso esto que tiene que ver con las cuestiones políticas, el Tratado Antártico es un tratado que se firmó durante la Guerra Fría, digamos, para evitar la Guerra en la Antártida y una vez finalizada la Guerra Fría siguió vigente, lo cual es muy interesante. Dijiste que están prohibidas las armas. Están prohibidas las armas, sí, sí. No, no sabía eso. Claro, sí, si no pueden, incluso hay países que van con barcos militares y les tienen que sacar los cañones, les tienen que sacar todo el, después si se van algún armamento dentro del barco, no es que, digamos, pero no pueden ir, si tienen cañones y demás, se los tienen que sacar, dejarlos en su país y después se los volven a poner, porque muchas veces, hay muchos países que tienen el apoyo logístico civil o como nosotros, España y algunos otros países que lo dan las Fuerzas Armadas. Entonces, sí, sí, sí. Digamos, cada país tiene su modalidad. Nosotros, digamos, desde, fuimos el primer país que estuvo en la Antártida, fue el primer país que tuvo permanencia y desde entonces la mantenemos, la mantenemos siempre, siempre estable, ¿no? Entonces, es, la Antártida es, Argentina es uno de los países que tiene historia más rica en la Antártida y es uno de los países que su gente menos conoce sobre la actividad de la Antártida. Pero somos un país antártico. Porque muchas veces tenemos como la idea esa de la porción de pizza, ¿no? Esa que nos enseñan en el colegio, pero pocos saben sobre lo que se hace. O cuando nos hablan en la Antártida decimos marambio, como lo único que hubiera en la Antártida, tampoco sin saber muy bien de qué se trata y qué es. y en las escuelas, bueno, ahora hay como un poco más de educación sobre. Pero cuando nosotros éramos chicos no nos enseñaban nada sobre la Antártida. Nos decían la Antártida es Argentina sin tampoco mucha explicación. Había que dibujarla en el mapita, pero no mucho más. Claro, sí, sí. En un tamaño totalmente desproporcionado porque en realidad ese pedazo de pizza es casi como la Argentina completa en tamaño, pero era un pedacito chico. Entonces vos desde chiquito pensabas que era un pedacito de la Antártida. Tampoco te explica muy bien cuáles son los tratados a los cuales Argentina se somete, no se somete por sometimiento, sino que adhirió, que firmó, que fue propulsor además, que fue impulsor de esos tratados. Entonces, el tema del viento, que era un poco lo que la portada decía, en la Antártida se dan los grandes récords, el récord de temperatura más fría, el de los vientos más fuertes. Esto da una idea de lo que es. Pero si estaban, parece que había mucho viento, porque si están todos ahí en la cubierta es porque tampoco había tanto. pero como gráfico y como representante es una buena idea, ¿no? Miren, esta mujer con todos los pelos al aire, Beatriz, que era la glacióloga del barco. Entonces, es muy interesante. Estas experiencias, ¿no? caminar por el mar congelado bordeando la pared de un témpano que quedó atrapado en el mar congelado es increíble, ¿no? son experiencias que desde lo fotográfico y desde lo personal. Las fotografías yo sé que son muy impresionantes, pero están muy lejos de poder representar lo que se vive en el lugar. Es como eso de inconmensurable, ¿no? Esa cosa que uno, bueno, con técnicas fotográficas de poner primeros planos, la textura, digamos, que uno maneja porque tiene de alguna forma oficio, digamos, de alguna forma ayudan a representar eso, pero no es, digamos, es casi como imposible. Esto es una representación de una foto de Frank Harley cuando estaba cuando estaba su barco encallado en el, este está en vicado, no es que está atrapado en el hielo y nosotros bajamos acá por ahí se ve alguna cabecita, bajamos y caminamos, no sé, en esta no, pero en alguna se puede llegar a ver alguna huella y bueno, y él tenía una foto muy parecida y cuando la vi dije, bueno, esta, vamos a homenajearlo e hicimos preciosa. Hice, hice foto, ¿no? y él era blanco y negro, lógicamente, totalmente diferente también, pero bueno, yo me infiré en la foto de él cuando la vi no tenía nada que ver, pero acá está, este chiquitito de acá es el Ushuaia que es el barco turístico con el que yo viajo cuando voy con grupos o cuando me invitaron, se llama Ushuaia como la ciudad, el barco. fíjense que, bueno, habría que ver un poco la perspectiva donde está porque, pero ustedes piensen que estas paredes llegan a tener entre 50 y 70 metros de altura, con lo cual son enormes. y este es un témpano que se había desprendido ahí de la barrera de hielo del arsén que era más grande que la ciudad de Buenos Aires. Y era enorme, fíjense que se ve, esto es un témpano, yo estoy arriba de un helicóptero y el horizonte es hielo, ¿no? Entonces, ese era impresionante realmente. Acá es otra toma, acá se ve un poco, se deslumbra ahí. Bueno, acá es otro fenómeno por... Pero tuve la suerte además, este es un grupo de norteamericanos que viajaban en el Irizar, que justamente iban a estudiar el témpano y que hicieron campamento arriba del témpano. Los campamentos son comunes en la Antártida, los campamentos científicos, ¿no? Son comunes, no es... Digo, comunes no es que uno se va en carpa y digo, pero no es que es algo poco habitual, digamos, hay muchos científicos, glaciólogos, geólogos, biólogos, que van una temporada y se quedan unos días o incluso a veces unos meses en campamento para hacer estudios, estudios científicos, ¿no? y acá lo que estoy es justamente arriba del témpano, ¿no? Tuve la oportunidad de pisarlo justamente cuando íbamos a buscar a los científicos. Esa es la oportunidad, ¿no? De tener como la posibilidad de cuando uno hace un trabajo serio y cuando lo empiezan a considerar pasan estas cosas, que a uno lo empiezan a compartir espacios, por ejemplo, bueno, el glaciólogo era de la Universidad de Columbia, entablamos relación, ellos usaron fotografías mías para sus estudios, yo después lo seguía online, todo el tema de... Bueno, y son cuestiones que uno puede, digamos, que logra gracias a eso, ¿no? a tener... De otra manera imposible, porque si hoy viajás en el barco turístico no tenés acceso a este tipo de lugares. Si tenés acceso a otros lugares, te digo, también es otra experiencia, pero yo te digo, no, viste que alguna vez se dice, no, no, pero está bueno también, porque vos vas a lugares que con los barcos científicos no vas, y entonces tener acceso, por ejemplo, a la fauna, a esto, mirá lo que es esto. Bah, qué belleza. No te llevan al shopping acá, ¿ves? No, y los barcos, bueno, hay un barco que va, que es muy grande, que es mucho más económico, ¿no? Que hace un recorrido panorámico, que no baja. Cuando vas con estos barcos más chicos, que son de 80, 100 personas nada más, y que no tienen ninguna actividad arriba del barco, más que de conferencias y de, digamos, que son muy, muy atractivos las conferencias, pero no tenés shopping, no tenés casino, no tenés baile, no tenés nada de eso, digamos, vos bajás dos o tres veces por día, con lo cual, está buenísimo, porque vos te pasás dos, tres horas acá y a la mañana y después dos, tres horas en otro lugar a la tarde, es espectacular. y la Antártida tiene, bueno, la particularidad de que tiene pocas especies de animales, pero tiene grandes colonias, o sea, tienen pocas especies, pero las especies todas ligadas al mar, todas las aves, tanto los mamíferos como las aves ligadas al mar, porque no hay comida arriba de la tierra, no hay vegetación, los depredadores son depredadores marinos, y bueno, y los pingüinos que son siempre un show en sí mismo, ¿no? Esta es la primera base argentina que está en 1904, la Orcadas, y bueno, fíjense que está casi en el medio de una colonia de lobos marinos, entonces, es súper atractivo, fíjense dónde está caminando este hombre, que es de la dotación del barco, nosotros íbamos con esta lancha y nos dejaban, y bueno, mientras la gente trabajaba, yo aprovechaba para caminar, esta es una isla muy, muy, muy bonita, ¿no? Una isla de Lory muy, muy bonita. Entonces, ¿dónde está? Una de las bases permanentes de la Argentina que es la base de Orcadas. ¿Cómo es la relación? Es como un privilegio, ¿no? No sé. No, la relación con estos animales, ¿te tiene miedo? ¿Vos le tenés miedo? Mira, en general es un lugar donde el ser humano no los agrede, porque ya está, es uno de los lugares desde la fauna más protegidos del mundo. entonces, en general, los lobos en general son agresivos, ¿no? Si vos te das vuelta te pueden morder, o yo justo cuando estábamos acá había una bióloga que estaba estudiándolos y un lobo vino de atrás y le mordió la cara, por ejemplo. Por suerte no le pasó nada, le tuvieron que dar antibióticos, todo, porque tiene muchas bacterias, ¿no? Pero bueno, le cortó la cara, después no le quedó, pero digo, son animales, son animales agresivos, tenés que estar atento, digamos. Pero, pero bueno, son muy bonitos, son muy curiosos, fíjate, fíjate cómo te miran, ¿no? Y bueno, lo que hay que saber es que vos estás en el mundo de ellos, entonces... vos sos el bicho raro. Claro, que tenés que respetarlo, ¿no? Es el área protegida, digamos, y está protegida para que ellos vivan. Sí, entonces, digamos, cuando vos te trasladás, tenés que trasladarte con la idea de no molestarlos y de ser respetuoso. Bueno, y acá traigo una frase de Melville, que es el autor de Moby Dick, que escribió sobre el pingüino, que el pingüino no es pez, ni ave, ni nada, en tierra se tambalea, en el agua rema y en el aire se cae. La naturaleza mantiene a este hijo toro pero oculto lejos en el fin de la tierra. Esta es la descripción que daba Melville sobre el pingüino. La cuestión, que los pingüinos son muy, muy simpáticos y son como grandes protagonistas. Muy fotogénicos. Sí, son muy fotogénicos, son muy bonitos, son muy divertidos. y, bueno, pero a mí la descripción de Melville me parece muy, muy atenada, muy graciosa también. Así que, yo ya sé que aparte Melville era un tipo que quería la, ahí está llevando la piedra para construir el nido, ¿no? Son, son muy, muy divertidos y entonces, uno con la fauna se divierte mucho. a mí me gusta mucho fotografiar fauna. Salgo en este trabajo de la Antártida, la verdad que hago poco en general con mis fotografías de fauna más que alguna publicarlas en Facebook y demás, pero es algo que eso de la casa fotográfica es algo que me, que me, que me divierte, que me divierte mucho y me entretiene y me gusta mucho el observar los animales. No, me gusta mucho la naturaleza entonces me gusta mucho observarlos y demás. Y, bueno, como yo estaba haciendo justamente un ensayo sobre los pingüinos, aprovechaba cada, sobre la Antártida, aprovechaba cada ocasión con los pingüinos para, para, para fotografiarlos y la verdad que son, son divinos. ¿Cómo te llevas con la edición, Marcelo? Yo me llevo bien, no soy de editar mucho las fotografías, me gustan, generalmente me gustan los colores más, más, más pasteles, un poquito más apagados, no me gustan muy saturados, a pesar de que ahora está de moda el tema de, de saturar a full los colores, soy más bien tranquilo. No, pero me llevo bien, yo, y yo, es un poco lo que dije, yo, digamos, soy viejo y tengo oficio, empezamos, yo empecé a retocar fotos antes de que apareciera el Photoshop, con un programa que se llamaba Image Studio, pero tengo un defecto yo con el Photoshop, nunca fui con el Photoshop o con el retoque, con el retoque digital, ¿no? nunca fui sistemático, entonces es como que, nunca hice un estudio, entonces no, voy como siempre dando pasos diferentes, lo conozco el programa, conozco todas las funciones y demás, pero soy poco sistemático, ese es mi gran defecto, lo que hace que a veces, en vez de hacer un paso, haga tres para hacer lo mismo, pero no tengo dificultades, no tengo problemas tampoco en que alguien edite la fotografía, si acá había algo que me molestaba y lo tenía que sacar, digamos, no, en general soy poco de sacar, en general soy de tratar de, si puedo, si hay algo que me molesta, destacar, descartar la foto, pero si por ejemplo, esto no es el caso, pero si esto me gustaba mucho, bueno, aparte fíjate como están las gotitas, el tipo me está mirando a cámara, digamos, tiene todas las virtudes, esta postura, y si acá había algún otro pingüino que me molestaba, porque me molestaba, lo hubiera sacado, sin ningún inconveniente, no es el caso, pero no hubiera tenido problema, pero si tengo algo para elegir, si puedo elegir otra para reemplazarla, la reemplazo, pero es un problema de acción mía, no es un problema de que, así de que hay que, digo no, no hay que, no, no, hagan, entonces, en general trato de eso, y buscar los momentos, la fotografía de animales es, es muy divertida, y hay que tratar de eso, de buscarlo en el momento, tratar de que no sea una fotografía estática, a mí eso es un poco, en lo que no me gusta es eso, la foto del pajarito parado arriba, yo no las critico tampoco, no me gusta, me gusta más la cosa activa, la más, aparte me parece que también, como me gusta esto de la casa fotográfica, me parece que es como un desafío también, no, entonces, esperar que se agache, para justo, para mirar el huevo, digamos, todo depende, depende del fin que uno tenga con la fotografía, entonces, también hace que las fotos sean como más, más entretenidas, entonces, uno ve cantidades de fotos, no tengo problemas con los cortes, a mí me parece que, digamos, si el corte, si el corte funciona, a veces me preguntan, ¿y cómo se cortan las fotos? ¿cuándo está bien y cuándo está mal? y yo digo, a mí me cuesta, me cuesta un poco definir eso, de si está bien o está mal cortar, y a mí me parece que, si vos lográs reconstruir psicológicamente las alas, está bien, y si te parece que la ala está amputada, está mal, no tengo otra respuesta, para los cortes, y yo particularmente, yo la reconstruyo, por eso la elegí, puede haber otro que le parezca que está, que está amputada, pero bueno, y bueno, me pareció un buen momento, la gaviota que está, esta gaviota está en todo el mundo, es la gaviota cocinera, entonces, me parecía bueno también que hubiera algo, un animal que, es importante en todo el mundo, que está también en la Antártida, digo, mostrarlo con algo, con algo que le dé interés, esto, no tenerle miedo a los encuadres, jugarse, digamos, esto es todo lo contrario, de lo que dice la cátedra, está yendo hacia abajo, la base está abajo, está encuadrando, está yéndose allá, hacia la derecha, todo lo que uno enseña, que no hay que hacer, está en esta foto, sin embargo, hay algo que funciona, ¿qué es nieve? esto es nieve, sí, 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 nieve, nieve, nieve y así, tal cual, nevaba ese día, mamita, y lo que está haciendo el gaviotín, es pescando, y si ustedes se dan cuenta, lo levanté bastante, porque, porque era un día gris, como pocos, y estas cámaras, no tenían el rango dinámico, que las cámaras que tienen, que tienen hoy día, entonces, costaba un poco, lograrles el contraste, lograrles, digamos, no es como, pero, funcionan perfecto, digamos. ¿Estás arriba del barco, sacando esta foto? No, no, esta foto está en tierra, esto está en una base, se llama San Martín, se llama San Martín. Me da la sensación, que era punto de vista alto, por eso. Y puede ser que estuviera, en un punto de vista alto, digamos, arriba de una roca, así, estuviera en la, no me acuerdo exactamente. Está bien, está bien. Pero, pero, me parece que hay que jugarse, con los encuadres, un poquito más, incluso cuando las, las fotos son, no, casi en el borde. Vamos. en el centro, ¿no? Y como que, yo, soy partidario, ¿no? Yo, a mí me gusta hablar de estructuras, no me gusta hablar de reglas, ¿no? Yo creo que hay estructuras, y, y las estructuras están para usarlas. Y eso, cuando uno dice violar las leyes, en la fotografía no hay leyes, hay estructuras. Pero entre estructuras y transmitir emoción, te quedás con transmitir emoción. Sí, claro, para mí lo primero, lo primero es lo que vos estás transmitiendo con la, con la imagen. Digamos, es poco, lo primero es eso, lo primero es lo que vos, lo que vos transmitís, y todo lo demás son herramientas en función de eso. No, me parece que la técnica tenga que estar, que la emoción tenga que estar en función de la técnica. Igual respeto a los que hacen de la técnica un preciosismo, ¿no? Y los admiro también, ¿eh? Ojo, no, no, no es, yo estoy siempre, siempre hablo desde mí, y hoy hacía referencia a Ann Haas, y Ann Haas, una de las cosas que decía, Ann Haas tenía formación científica, porque, porque había estudiado medicina, y una de las cosas que él decía, es que en, en arte, justamente cuando uno encuentra una regla, o cuando encuentra un, ay, no me acuerdo exactamente, cuando encuentra un sistema, lo contrario también es válido. Es como que, uno encuentra algo, desarrolla un sentido, desarrolla un sistema, pero lo contrario también vale. Entonces, yo, por eso, eso que decíamos en el principio, respetar, Tratar de aprender. Y la fotografía introdujo esto, que después lo adoptaron los pintores, esa cosa del corte arbitrario, digamos. No, miren el barco, cómo está cortado. Y después la pintura la adopta. La fotografía se alimenta de la pintura, y después la pintura se alimenta de la fotografía. Es como un ida y vuelta. Es increíble como tus imágenes transmiten movimiento en un espacio que, por lo menos para mí, lo considero quieto, congelado, congelado en el sentido del movimiento. Sin embargo, tus fotografías transmiten cuánta vida hay ahí, cuánta vida hay en la Antártida, a través del movimiento que... Claro. Bueno, sí, yo, una de las cosas que, cuando empecé, cuando ya estaba como firme en mi primer viaje a la Antártida, una de las cosas que hice fue empezar a mirar muchas fotos de fotógrafos que hubieran ido antes, ¿no? No solo de los históricos, sino de los contemporáneos. Y a mí algo que me pasaba con los contemporáneos es la que me parecía que todas las fotos eran iguales. Y yo en un punto me propuse eso, salir del estereotipo. Otra búsqueda. Claro. Y no sé si lo logré o no, pero me lo propuse. Porque el estereotipo del desierto blanco está muy metido, ¿no? Claro. Te dicen, viste el desierto blanco, el desierto blanco, y digo, fíjate, ¿no? Todo el color que hay en... Y a mí la verdad que me encantó el color de la Antártida. Fue algo que las paletas de azul, bueno, ahí está el barco hundido, ¿no? La historia de la Antártida, Mem. La historia de los balleneros. Una cosa... Este es un viejo barco ballenero. La historia de los balleneros es fascinante. Vos imaginate estos tipos viviendo en la Antártida. Sí, increíble. Cazando ballenas. No, porque la ballena era algo importante porque se alimentaba todo el sistema eléctrico de Europa, dependía de eso. Se metían con estos botecitos en la Antártida a cazar ballenas. Qué loco. Digo, hoy son tipos que no están bien vistos, ¿no? Sí, no. Están bien vistos, digo. Pero... No, 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 es que estoy cuestionando eso. Pero... Digo, pero vos pensá en la proeza de esta gente. De meterse ahí a vivir y a cazar ballenas, ¿no? Una cosa... Sí, en la Patagonia también hicieron lo mismo con los elefantes y los lobos marinos, ¿no? Claro. Sí, sí. Pero no era lo mismo que la Antártida, era la Patagonia. La Patagonia estaba habitada, era también un sistema inhóspito. En realidad se empezaron a ir a la Antártida, empezaron a buscar la Antártida una vez que diezmaron la Patagonia. Una vez que diezmaron la Patagonia y que ya no tenían... Ya tenían poco para cazar, dijeron, bueno, en el sur debe haber algo más. Y los tipos sin saber se largaban a navegar hacia el sur, ¿no? Para conseguir fortunas, justamente. Y una de las cosas que existe... Los primeros que llegaron a la Antártida, siempre hay una discusión. Nosotros, por una cuestión histórica, decimos que la descubrieron los españoles, porque, bueno, tiene que ver... Los ingleses dicen que los ingleses... Nosotros sostenemos que fueron los españoles y lo vamos a seguir sosteniendo. Pero una de las cosas que se saben era que los primeros exploradores que llegaron a la Antártida, después volvían, copas llenas, con lobos, con grasa, y no decían a dónde habían ido. Porque, claro, ellos al año siguiente querían volver para volver a cazar. Y que no fueran todos, porque si no, se les terminaba el negocio. Querían conservar el tesoro. Claro. Esta es la base Esperanza, la famosa base Esperanza, donde están las familias y donde está la escuela. Esta escuela que tanto hablaban, este año que decían, la única escuela que no cerró en la Argentina, está acá, en esta base, de acá. Base Esperanza. ¿Qué cantidad de gente vive permanentemente, tenés idea? Y creo que deben ser 10, 12 familias que van. Pero, ¿sabés qué? No tengo... Estoy arriesgando, ¿eh? Lo tendría que saber, pero la verdad que estoy arriesgando. Fíjense dónde está el fotógrafo, ¿no? Sí. Pero es bravo, el trabajo es bravo, porque las condiciones de trabajo son mucho más arriesgadas que en cualquier otro lugar del mundo. Porque, fíjense dónde está la pared del glaciar, y están llevando carga, y con los barcos es lo mismo, ¿no? Uno habla con los marinos, ya sea de los barcos turísticos o de los barcos científicos, como el de Irizar, y te dicen, en cualquier lugar del mundo nosotros no navegamos, mantenemos distancia. Bueno, la Antártida es imposible, porque si no, no podés navegar. O sea, la distancia a los hielos, todo es un trabajo mucho más arriesgado. No hay forma, no podrían llegar si mantienen la distancia. Claro, sí, sí, claro. Bueno, acá, por ejemplo, acá fue un momento en que quedamos, así como las grandes aventuras, estuvimos atrapados en el hielo. No nos podíamos ir de acá. Entonces, durante varios días, estuvimos acá parados hasta que se abrió, cambió el viento y se abrió el hielo. Y la verdad que para mí era muy divertido. Los marinos puteaban. Bueno, y un momento en el mar congelado, en el sur del mar de Wedel, esto es ahí, en el sur del sur, más al sur de esto, no se puede navegar. Y está el mar congelado, y bueno, un momento de entretenimiento, así que la tripulación del barco bajó, mientras se hacía el trabajo, desde acá se iba en el helicóptero hasta la base Belgrano, que es la base más austral de la Argentina. Que algunos la deben conocer, pues es el lugar donde, yo no estuve en invierno, así que no lo vi, pero es el lugar donde se dan las auroras australes, en la base Belgrano, que se ven las fotos y demás. El barco desde un bote, es como todo el trabajo. El trabajo es muy arriesgado, un día de calor, fíjense cómo está abierto. Esto es un traje anti-exposición, no hay viento, hay sol. Y claro, el sol calienta, el termómetro marca bajo cero, pero vos tenés calor, y más con toda la vestimenta. Y este chico se cayó al agua, con el traje abierto. No le pasó nada, ¿eh? Si no, no lo estaría contando así tan suelto, ni hubiera puesto la foto tampoco. Pero así se carga el combustible, se lleva el combustible, ¿no? Con estas mangueras son las que llevan el combustible hasta las bases, ¿no? Con bombas. Hay que tener mucho cuidado, porque no se puede derramar nada, el cuidado ecológico tiene que ser al máximo. Fíjense, el tamaño del barco, un barco de porte, y fíjense el tamaño del témpano, ¿no? Y está bastante más atrás el témpano. Sí, sí. ¿Este es un barco turístico? Este es un barco turístico, sí, este es con el que yo voy, el turístico con el que yo voy, es ese. ¿Bandera o de dónde sale? ¿Bandera argentina es? No. Es un barco de capitales argentinos, y tiene bandera, no sé ahora dónde tiene bandera, pero... Pero sí, es de capitales argentinos, y bueno, todo, viste, como son... Sí, 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 depende de... Claro. Esta cosa más personal, la abstracción, ¿no? Digamos que uno en el contexto reconoce lo que es, pero si te sacan del contexto, es difícil reconocer de qué estamos hablando. Esto un poquito más, ¿no? Porque lo asociamos al placer perito moreno, ¿sí? Un poquito más, pero tampoco no tanto. Esta está como fuera de contexto, pero es como una anécdota que hay termas, y acá en el momento, acá sale el agua a 90 grados, y la mezclan con el agua del mar, entonces la gente se baña, y después el chiste es de acá ir a tirarse al mar. Acá está haciendo como 30 grados de temperatura, y fíjense que este como está abrigado, y emponchado, están con el guante, está como, este que está quietito, está como con frío, ¿no? A pesar de toda la ropa que tiene. Un contraste térmico importante. Claro. ¿Y vos te has bañado en las aguas antárticas, Marcelón? Sí, sí, sí. Yo no me la pierdo. Esa cosa de la dicotomía, ¿no? De la ambigüedad, de dónde está el cielo, de dónde está el mar. Esto es espectacular. Muchos me preguntan si son personas. A mí me llamó mucho la atención, pero cuando fue el segundo, el tercero, me preguntó si eran personas, yo dije, vaya, vaya. ¿Qué hacen esas personas ahí paradas? Son pingüinos emperadores, ¿no? Pero bueno, qué sé yo. Pero son piquitos, ¿no? No, no, pero bueno, tampoco tienen referencia de tamaño. Esto podría medir 3 metros, podría medir 20 centímetros, porque no hay referencia. Pero bueno, es como... Y el piquito se ve. Para mí era como obvio que eran pingüinos. Claro, si yo había fotografiado pingüinos. Bueno, una de esas cosas que van apareciendo después de fotografiar, uno las tiene que aprovechar. La ambigüedad, la incógnita. Son las cosas que hace buscar enfoques diferentes, puntos de vista diferentes, ¿no? Fíjense, ¿no? En un camarito de 6 megapíxeles, el detalle que tiene. ¿Con qué tele hacías esta foto? Con un 300. Nunca me gustó usar mucho más que eso. A mí me gusta estar en contacto con lo que... con lo que hago. Un rato de... No digo que nunca haya usado el lente más largo, pero... Y más corto también usaría más corto. Esta es la isla de Marambio, ¿no? La isla donde está Marambio es esta. Esta es la famosa base Marambio. Creo que alguna foto de Marambio incluí. Fíjense en los témpanos, ¿no? Y fíjense en la montaña atrás como sube. Una cosa increíble. Los colores. Bueno, los colores son similares a los glaciares que nosotros estamos habituados a ver. Pero de un tamaño... Acá te preguntan si el frío afecta a los lentes. Bueno, un poco lo habíamos contado antes, al inicio, ¿no? Que las precauciones que tomaba. Como lo sacaba un rato antes en la mochila para que la mochila se vaya enfriando de a poco y después al guardarlos los dejaba afuera en la cubierta. Perdón, los guardaba en la mochila en la cubierta y los metía cerrados como si fuera una laderita, una conservadora para que se vaya calentando de a poco y que no se empañen, ¿no? Y no produzcan humedad dentro de la lente. Nunca tuve problemas. Digamos, eso fue una estrategia que nunca la había leído en ningún lado, pero que establecí, digamos, antes de ir. Porque lo que no quería era estar guardando y sacando... Porque ahí sí, cuando te calentás la máquina y la sacás, ahí se te empaña todo. Incluso podés generar agua dentro de la lente y después eso, hasta que no la abrís, no se te va. Entonces, tomaba esa precaución porque allá no los podía arreglar la lente, no las podía abrir. Sí, incluso uno piensa también en el cambio de temperatura, dilataciones, contracciones... Claro, sí, todo. Hay que tener en cuenta todo. Una de las cosas que dicen que a mí no me pasó es con las cámaras digitales, que es así que tienen el problema que se les parte la pantalla. La pantallita, la LCD de atrás. El visor. El visor, sí. A mí no me pasó. Y vi alguna rota, pero en general no vi ninguna. Vi alguna, sí, pero no... Y yo creo que porque no las sacaban y ponía todo el tiempo que era... Claro. Claro. Pero fíjense los colores, ¿no? Esto que hablábamos al principio, los momentos y demás son increíbles. Y es lo que vos decís del destino blanco, uno no se imagina esos colores. Claro. No, y aparte de esto también, ¿no? Son todos azules, celestes... Bueno, el celeste del cielo ni hablar. Pero si uno mira, siempre hay como una dominante azul en todo, ¿no? Y es eso, el blanco no existe. Porque si tuviéramos blanco no veríamos. Una de las cosas que decía Borges era que él siempre... Siempre tenía la gente tenía la fantasía de que no veía nada y que en realidad él veía como una niebla, una neblina. Y eso si hubiera sido blanco. Porque el blanco es la sumatoria de todos los colores y te ciega, ¿no? ¿Usás polarizador? En la Antártica casi siempre. Esta es la etapa del libro. Así un atardecer, amanecer, porque era el día eterno. Y buscar siempre los momentos, ¿no? La verdad que hay que estar... Cuando uno está en la Antártica... Yo me la pasaba afuera, en las cubiertas del barco. Porque todo el tiempo es esto. Todo el tiempo, todo el tiempo. Y bueno, y acá dejo como final así de esta serie de fotografías. Sobral fue el primer argentino que estuvo en la Antártica y nunca volvió, él nunca volvió. Él fue parte de la expedición sueca de Nordenhol. También los que iban a buscarlo naufragaron. Ellos se iban a quedar por un año, se tuvieron que quedar dos. Y acá empieza la historia argentina porque fue la corvette uruguay esa que está en Puerto Madero como museo a buscarlos. Y ahí empezó la historia de Irizar, que era un capitán, no me acuerdo el grado, que llegó a Almirante, por eso siempre se les pone el mayor grado. Y el Almirante Irizar fue por él. Y él siempre, él nunca volvió. Y en su libro, que es muy lindo, muy lindo el libro de él, dice, y sin embargo yo quisiera volver a pasar por esas sensaciones otra vez. Acá te contesto, Alicia, yo quisiera por varios años volver a internarme en las regiones heladas. Yo quisiera volver a oír en aquel silencio de muerte el ruido del ventiquero, el silbido del viento y de la nieve por los flancos de la tienda. Y bueno, de eso se trata. Qué hermosa descripción. Muy bien, está muy linda. Bueno, y eso es un poco la historia de mi historia en la Antártida. Después tengo otra, después yo seguí fotografiando en la Antártida y tiene más que ver con mi trabajo más actual, lo que estoy, lo que estuve haciendo los últimos años en la Antártida. Incluso hice una muestra muy grande hace poco y entré en la Antártida desde un lugar muy, muy, muy diferente todo, ¿no? Si quieren, si quieren, les puedo mostrar cómo lo mostré porque yo estoy en, para los que no escucharon mis charlas, las últimas charlas que di, yo estoy explorando en los formatos y estoy explorando en el movimiento y estoy explorando en distintas formas de la fotografía. Y hicieron una retrospectiva con parte de mis imágenes y cuando yo hablaba con Olga, que era la curadora, le planteo, digo, bueno, pero mi trabajo de la Antártida no puede quedar afuera pero yo no quiero mostrarlo porque yo hice muchas muestras con este trabajo, tanto en la Argentina como en el exterior. Entonces, no quería que se volviera a mostrar de la misma forma. Entonces, se las muestro para que no, para que quede como una síntesis de lo que estoy haciendo. Y espero encontrarlo más o menos rápido. Acá están todos comentando que tus fotos son impresionantes, hermosas, fantásticas. ¿Se llega a ver la pantalla o...? Ahí va. Perdón, una consulta. Creo que en la última foto que mostraron la cámara estaba totalmente mojada, salpicada, con hielo. ¿La protegió de alguna forma? Nunca, nunca protejo mis cámaras. Jamás. Ni en la lluvia, ni en la nieve, ni en ningún lado. Las cámaras están preparadas, las más económicas están un poco menos preparadas, pero las cámaras están preparadas para trabajar a la intemperie y aguantan mucho más de lo que uno supone. Y las cámaras hay que usarlas para sacar fotos. Lo que te permite sacar fotos es estar ahí en ese momento. Si yo hubiera estado pensando en proteger la cámara, no lo hubiera hecho la foto. Hubiera sacado la mitad de la foto, seguramente. Claro. y te digo, y aguantan, aguantan un montón. Bueno, esto, ven lo que les decía, explorando diferentes formatos, estas fotos miden 20 metros por 2 metros y acá hay una de la Antártida, entre otros lugares, ¿no? Y así, así, la... 20 centímetros por 2 metros. Claro, pero lo que quería era llegar a... ven como estoy explorando de distinto formato y acá es como un rincón. Todo está... Esto estaba como muy planificado, ¿no? Todo esto estaba todo como muy planificado, muy desarrollado. Y esto fue, de alguna forma, como una improvisación. Acá pusimos una mesa, yo imprimí las fotos en distintos tamaños, yo iba a... me dedicaba a ese rincón para la Antártida, ¿no? Y entonces, con una trinche y una regla a cortar fotos, ¿no? Y darles distinto... distinta forma. Y entonces, este fue el rincón de la Antártida, explorando como nuevos lugares, ¿no? Nuevas formas y una forma diferente. Incluso yo le dije al director de la sala que no le dijera nada a la gente. Primero, que no pongamos nada, ningún límite, a las fotos que estaban en el piso, que si la gente las quería pisar, que las pise, si no quería, no las pise. Y la verdad que la gente no las pisó y no me hubiera molestado que las pisas, en salvo unos chiquitos que eran muy chiquitos que jugaron, ahí, que les gustó como jugar con la foca y demás, y nadie se metió ahí. Y lo otro, lo que le dije, es que una vez terminada la inauguración, no le dijeran nada a los de limpieza, a la gente que limpiaba, para ver qué hacían ellos con este rincón. Y la gente de limpieza los llamaron por teléfono y le preguntaron si tenían que levantarlo o tenían que dejarlo. Y él le dijo, no, que los dejen. Y duraron y aguantaron toda la muestra, que fue una muestra... ¿Estaban apoyados simplemente en el piso? No, no, estaban pegados. Ah, ok, ok. Pero bueno, es un poco como para mostrar, digamos, cómo fui a... ¿Podés mostrar las verticales de vuelta? Sí, cómo no. Bueno, y estas, por suerte, son grandes, porque son dos metros de altura por 20, 25 centímetros y, bueno, 24 de estas. Así que... Pensé que no iba... A mí me gustaría encontrar a alguien que comprase todo el conjunto, ¿no? Pero hay que tener una pared muy grande para ponerla, porque la obra es esto. Cada una funciona en sí mismo, pero... Son individuales. Claro, son individuales, pero me gustaría tenerlo en un lugar, digamos, que alguien... ¿Qué te llevó a ponerlas en vertical? Y en realidad empecé a jugar, empecé a jugar un día, empecé a jugar y empecé a darles como formato muy apaisado. Y en un momento las puse vertical y empecé a explorar distintas... Primero empecé con estas, así que tienen un horizonte bien marcado. Y a la serie, para ser bien original, le puse horizontes verticales. y después desaparecieron los horizontes, con lo cual igual le quedó el nombre, horizontes verticales. Pero, digamos, pero... son horizontes sin horizontes. ¿Y sabés si compraron la foto la dejaron en vertical o la hicieron? Sí, sí, sí. Compraron cuatro y están en una... Un ámbito, digamos, de reuniones. También. Y hay un... Esto, una colección de arte privado donde entras a la colección entras con las cuatro fotos. Con las cuatro fotos. Cuando llega la gente entras y ven las cuatro. Hay dos de un lado y dos del otro. Sí, sí. No, la verdad que para mí es... A mí cuando me compran fotos es un placer inmenso porque que alguien quiera... Que alguien quiera colgar mis imágenes me produce un placer enorme. Es una de las cosas que más... Que más me gusta. Y hay gente que dice que es como desprenderse, ¿no? De la obra que les cuesta. También la fotografía tiene esa cosa de reproducción casi infinita que hace que nosotros no tengamos ese... Pero bueno, yo desarmé el conjunto que lo vuelvo a armar, no hay problema. Pero... Pero la verdad que a mí me da... Me da... Me da un placer enorme. Un placer. Me da una satisfacción sentir que alguien quiere tener en su ámbito una fotografía mía y que la va a disfrutar. es como una cosa increíble. Esta sería como una síntesis así de cómo... De cómo se ve una imagen completa. Y la idea es eso, ¿no? Explorar el movimiento. Esto tiene mucho que ver con Ernst Haas que fue el que me inspiró a hacer este tipo de fotografías. También ya venía cambiando el formato. Yo creo que el tema del formato, bueno, está Fibonacci que es la proporción aurea que es como muy desarrollado y tiene todo un desarrollo matemático. Después los otros rectángulos yo creo que son impuestos por los fabricantes, digamos. No tienen otro motivo, ¿no? Incluso el rectángulo. ¿Por qué rectángulo y no circulares las fotografías? Si nuestros objetivos forman... Hay fotógrafos que arman fotografías circulares, ¿no? Y me parece muy interesante. Pero digo como formato impuesto. ¿Por qué? ¿Por qué el rectángulo y no un círculo? Si nuestros agentes arman imágenes circulares. Y nosotros vemos en círculo. Claro, y sí, claro, nosotros vemos en círculo también. Y bueno, y después esto de estoy explorando, ¿no? Con la forma de todo esto está hecho en cámara a veces con doble exposición, a veces con exposiciones prolongadas. ¿No? Donde juego en cámara y esto es toda una serie que estoy haciendo que se llama Evolución, que es una combinación de fotos movidas, entre comillas la de movida, de gente y fotos de primates bien nítidos. Entonces, acá lo que hago es cuestionar el concepto de evolución, ¿no? si nosotros, no el concepto científico, sino si somos más evolucionados o no que los primates, ¿no? Si realmente somos, somos, entre comillas, estamos en la escala superior como nos enseñaron en la escuela y como nos creemos, ¿no? De alguna forma. Entonces, está en desarrollo. Este es el primer esbozo que tuve sobre esto y el gorila más grande y las fotos de la gente más... Muy bueno. Y después, bueno, esto es algo que vengo trabajando desde hace tiempo que es topografía vida, Que son fotos, esta es una obra en sí mismo y cada una es un... es un... funciona individualmente también y cada una mide 50 por 70, o sea, también es grande, ¿no? También me gustaría vender las nueve juntas, pero... también tenés que tener algún museo o algo... Esto estuvo puesto en un museo, así la... Hubo una... una muestra de... en el Museo de Arte Contemporáneo del Sur hubo una... una foto... una exposición de artistas argentinos paisajistas históricos y a mí me invitaron a participar con este... con este... con este conjunto, que para mí fue un honor tremendo, ¿no? Porque está... esta es más importante de la historia del paisaje y yo. Qué bueno. Y así es como se veía. Sí, a todos hay que buscarle un lugar importante para cobrarlo y decidirlo. Claro, y sí, más o menos ahí está. Ahí está. No sé si alguien quiere hacerme alguna pregunta más. Yo te quería invitar a que des algún mensaje a los que se están iniciando en la fotografía. Bueno, como para... ¿qué te parece vos? Yo... hay dos cosas. Yo creo... yo creo... yo, digamos, soy un fotógrafo que la verdad que se ha formado mucho en la... en la técnica fotográfica y se ha desarrollado. no niego la técnica, ni mucho menos. Pero yo creo que lo... una cosa fundamental de los fotógrafos que yo repito mucho es que sean sinceros consigo mismos. Que sean honestos. Esto de la honestidad no pasa por... no es un valor moral, ¿no? Sino de... traten de no... de no copiar, ¿no? Esto de las redes sociales vieron que estamos haciendo todos HDR, después hacemos todos fotografía panorámica, después hacemos todos fotografía nocturna, después salimos a fotografiar. Digo... Y a mí me parece que... a mí me parece que lo principal es que el fotógrafo y el artista en general y el fotógrafo en particular que somos... somos nosotros sea honesto consigo mismo. Entonces que busque su camino y busque su expresión. Nosotros somos... lo hablamos del principio, somos absolutamente influenciables, pero no somos copiadores, que no es lo mismo ser influenciado que se... uno es influenciado cuando estudia y cuando no estudia copia. Porque termina haciendo lo que ve, por ejemplo, en las redes sociales o lo que tiene más a mano. Entonces, le gusta porque claro, yo siempre digo en las redes, digo, nunca hubo tanta buena fotografía como ahora, en esta época. Digo, uno se mete en las redes sociales y la verdad que todo el tiempo ve buenas fotografías. Digo, y fotógrafos hiperdesarrollados, menos desarrollados, pero hay una cosa de que uno... Ahora, cuando uno empieza a escarbar un poquito, digo, hay algunos que construyen fotografía, que construyen obras y otros que hacen buenas imágenes. Si alguien quiere expresarse a través de la fotografía, yo creo que tiene que ser honesto consigo mismo. Para mí eso es lo más importante. La historia de la fotografía está llena de fotógrafos que no supieron de técnica fotográfica. Yo siempre pongo el ejemplo de Julia Margaret Cameron, que primero que era mujer, era retratista y su foto... Y ella era flojita desde lo técnico. Y todos sus colegas que eran hombres se burlaban de ella porque era mujer y porque era floja técnicamente. Ahora, la que quedó en la historia de la fotografía del retrato fue Julia Margaret Cameron. Digo, es un ejemplo, digo, porque ella fue absolutamente honesta consigo misma. Primero, sabía de sus limitaciones, sabía de sus defectos y los aprovechaba. Entonces, yo lo digo, yo no reniego de la técnica ni mucho menos porque yo soy un fotógrafo formado en la técnica. Pero digo, lo primero, un poco lo que me preguntaba Alicia, yo creo que uno tiene que ser sincero consigo mismo y que tiene que construir su propio camino. Y eso me parece fundamental. Y después, estudiar, estudiar, estudiar y estudiar. Estudiar técnica, los que les interese desarrollarse técnicamente y sobre todo leer y mirar la fotografía. Yo una cosa que les recomiendo siempre a mis alumnos es escribir arriba de la foto. Escribir. Yo cuando empecé con la fotografía que no existía, Photoshop ni nada, yo me agarraba la revista, la gente, la para ti, la siete días, y agarraba las fotos y empezaba a escribir. Las líneas de fuerza, hacia dónde dirigía el movimiento, las líneas, los puntos, las intersecciones. Y así empezaba a entender cómo era la estructura de una imagen y cómo se miraba dentro de una imagen. Y un poco por eso es que cuando uno empieza, lo primero que le preguntan cuando uno es profesor, a los que son profesores acá les debe pasar y dice ¿cómo tiene tanta facilidad para ver las cosas que suceden adentro de una foto? Bueno, es práctica, es mirar, 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 ejercitarse, digamos, ejercitarse, el copiar una foto está bien si es un ejercicio, no estoy diciendo que no hay que hacer ejercicio, una cosa es un ejercicio y otra cosa es la obra. Entonces, una cosa es estar influenciado y además es cierto que ya esto que dicen hasta que no aparezca un nuevo, podemos discutirlo, pero hasta que no aparezca un nuevo Duchamp en el arte, hasta que no aparezca un nuevo Duchamp en el arte ya está todo dicho. Ahora, nuestra mirada es única, no hay nadie, nadie que mire como nosotros, nadie, y eso lo tiene cada uno, no es que uno pueda ver así, un Mozart, pero Mozart es uno, porque cuando uno estudia la historia de la música, Mozart es uno, los demás laburaron todos, bah, capaz que tampoco laburó, pero digo, los demás laburaron todos, digo, y en la fotografía es lo mismo, puede haber alguien que tiene como el ojo perfecto, así como dicen que tiene Charlie García el oído perfecto, ¿no? Y si no son los Calieri. Sí, bueno, claro, y hay que laburar y aprender a mirar, y cada uno de nosotros es capaz de hacerlo y tiene una mirada que es única, nadie mira como cada uno de nosotros, y eso para mí es fundamental. Muy buen cierre, Marcelo. Muy buenísimo, Marcelo. Muy bien. Bueno, muchas gracias, muchas gracias. Yo les agradezco a todos ustedes que se aguantaron acá, mirando. No, por favor. No, gracias a vos. Un aplauso. Bueno, bueno, muchas gracias. A mí me encanta, no hay cosa que me produzca más placer que mostrar mi trabajo. Y bueno, la verdad que se los agradezco muchísimo. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias.